y bienvenidos a otro videazo de videos item con un clásico de clásicos llamado llamado bueno si ustedes ya lo han jugado yo creo es bastante conocido a este juego llamado iron fighters vamos a ver un pequeño gameplay de este gran juego y jueguemos con japón no sé por qué con su grande fuente este juego es muy parecido al action of walls pero con avioncito con avioncitos es parecido este juego como en la primera etapa no está en perú no me gusta no me gusta eso y ahora tenemos un inscrito para papá con avioncitos que salen de la nada y que esta parte va a decir que se llena de cosas es que tengo tan mala memoria y esas cositas que salen ahí que dan cositas 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 y vamos a instalar una máxima cuando vamos a ocupar el arma máxima para derrotar a esta cosa pero aquí también aparecen estas cositas pero aquí también aparecen estas cositas que están en sus conchitas o sea la última deciden que por lo tanto vamos a acabar con el jefe y aquí es muy importante la que dura estas cosas porque disparan mucho y la jugo y ha sido una bomba vamos bomba vamos bombita una vez que aquí murió perfecto si efectivamente cuando uno dispara mucho cuando uno dispara mucho eeeh le cae el arma y ahora estamos en la ciudad supuestamente supuestamente estamos en la ciudad aquí devastando todo lo que hicimos en realidad no era una ciudad no sé con un fuerte batalla no lo voy a decir no perdonad 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 aquí describimos esta cosa tengo una P perfecto 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 hay decapé más pero vamos a estar ahí que rebote como tonta vamos a estar ahí que se mueva y ahora sí que tomaremos esa P no perdonad no perdonad no perdonad eso es la P perfecto perfecto no perdonad no perdonad no perdonad no perdonad MUY MATAR He morido de una forma muy estúpida Perfecto, por aquí para la bombita A la bombita bien, perfecto, tenemos todo, tenemos todo, tenemos todo Aquí lo que conviene es matar solamente Una a la jefe, no hay que matar las dos Según lo que yo... ¡Aaah! Misión periferia que está como el agua ¡Y carajo! ¡Mita-tú! A puto pescares Perfecto Lo que queda mucho, lo que queda mucho ¡No! ¡Uy! Estoy muriendo muy fácilmente Ya, lo que queda poquito, lo que queda poquito ¡Uy! ¡Que perdí feo! Por si acaso, otro crítico más Aquí, igual que en otros juegos, tres de cuatro etapas son totalmente aleatorias Puede tocar cualquiera, aunque coja el mono que sea Y ya de la cuarta en adelante son fichas O sea, te pueden salir tres de cuatro en las primeras etapas Y echamos un gol y va a estar súper contento por eso Bien, vamos bien, vamos bien Lanzando Shuriken, Shuri, Shuri, Shuriken Vamos a matar el avióncito para destruir ¡Uy! ¿Por qué? ¿Me la llevo el juego? ¿O me la llevo de repente? No me gusta eso Destruimos el avión ahí Perfecto, destruimos el avión, destruimos el avión ¿Se le va a desechar? ¿Está el submarino? Hicimos el helicóptero ahí Perfecto A ver si no se le desechar el submarino también Aquí aparece otro Acá aparece otro Bien, 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 bien Es una puerta de suerte nomás, ¿no? Ya han muerto todos los tubos aquí Perfecto Perfecto De aquí hay que... Atarece Perfecto ¡Uah! Aparecen todos ¿Por qué van a ser misiles? Claro, como... Aunque sea en la misma etapa A medida que uno... A medida que uno avanza A medida que uno avanza Los que están poniendo más rígidos Más HP Perfecto Hacemos esto para... Garantizar que... ¡Ya! Ahí sí ¡No! ¡Los que van a salir a la bomba! ¡Los que van a salir a la bomba! ¡Los que van a salir a la bomba! No importa En realidad Este es el fuego de Hero Fighter No es tan complicado, ¿eh? Yo estoy muriendo estúpidamente Nomás que... ¡Nadie! Perfecto La pasamos Y ahora vamos a la cuarta etapa Aquí es la mina abandonada ¿Sí? Era la mina abandonada O con la ciudad No sé, sí Pero se va a dejar a Chernobyl Estamos en Chernobyl, señoras Estamos en Chernobyl Perfecto Prestamos la P Quiero prestar la P Perfecto Prestamos la P Y... 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 Y aquí el fuego ya se empieza a poner más complicadito Y aquí salen unos tanquesitos Uy... Parece que hay unos tanquesitos Por acá Perfecto, cerramos los tanques ¿Lo creo está loco? Perfecto, perfecto... No, no... No hay que perder mucho tiempo pescando cositas ¿Qué fue esto? ¿Ya era una vida? ¿Sí? ¿Ya era una vida para esto? ¡Ahí! ¡Uuu! ¡Descimos estas cosas! ¡Descimos estas cosas! ¡Descimos estas cosas! ¡Descimos! 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 nooo pero que mierda no importa vamos a jugar como la gente adorables Josefis Amelia está ladrando no se porque está ladrando me está haciendo perder concentración perfecto, perfecto vamos bien, vamos bien perfecto perfecto si se va a morir se va a morir se murió vamos a jugar la ultima etapa aquí probablemente va a morir mucho porque si es algo complicado pero viene azul con muchas partes perfecto, matamos esa cosa vamos con no se en donde eh no 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 me mataron igual me importa Tenemos muchas fichas, sigue Perfecto, porque vemos tanta cosa aquí, no hemos podido agarrar nada Ya, ahí limpio un poco la pantalla Había muchas tonteras Ya se muere Ya, no vamos mal, no vamos mal Vamos continuar Vamos a hacerle otra bombita más, para que se muera esta cosa Agarramos eso Agarramos eso, se va a morir, se va a morir Otra bomba más Nunca había podido traer esto, obviamente, pero la pasamos La pasamos, la pasamos La pasamos, la pasamos Ya, para que en minuto, veinte segundos Ya, hazlo que muera Si muera aquí, lo dejamos hasta aquí Así que, sería Le mandamos de helicópteritos De helicópteritos Es que es como un sabor, se conoce como SonicWin Como la... A la Sónica Como la salita Sónica Como la salita Sónica Como la salita Sónica Eso ... ... ... ... ... ... Ya Así que, escucha Ya, el punto murió, murió oye cualquier premio creo acá, pesquemos los premios, pesquemos los premios, bien, bien, bien pero bueno, lo dejamos hasta aquí al ver este juego bastante entretenido como creo que han dado cuenta y no es tan difícil como el otro así bien, pues lo dejamos hasta acá, así que será, hasta la próxima